Hola gente, soy listo para matar y hoy voy a enseñar el celular GX que tengo, tengo muchos juegos la verdad, aquí tenemos el celular GX, vamos a que se cargue, vamos a que se cargue, y aquí lo tenemos, tengo, 7 juegos, no está nada mal, el disco que tengo es de 320 GB, si me preguntáis cómo poner esto en la Wii, pues sepáis que me lo hizo una persona y yo no sé hacer esto, me lo hizo un amigo, bueno, para que vea que aquí, se puede poner diferentes formas en lista, y también por ejemplo, se puede poner una contraseña, y aquí, se puede poner así, como he puesto antes, así o así, si no me gusta nada, así tampoco, así me gusta más, no tapa, ni es aburrida, ni nada, así, bueno, voy a probar todo, para que ustedes lo veáis, funciona bien, le voy a poner, por ejemplo, bueno, aquí, lo tenemos, mira, funciona perfectamente, perfectamente ningún error os recomiendo 100% que os los descarguéis 12l3x y homebree channel los descargáis la verdad es que no se como bueno, este ha sido un video comenten, puntuen y suscribanse hasta la próxima